La alerta por los atentados terroristas perpetrados por el Estado Islámico el pasado viernes en París se ha extendido a otras grandes capitales del mundo, pues el grupo extremista ha amenazado con nuevos ataques. El grupo extremista Estado Islámico advirtió en un nuevo video difundido que los países que participan en los ataques aéreos contra Siria sufrirán la misma suerte que Francia, y amenazó con atacar principalmente Washington. El grupo yihadista precisó que atacara a Estados Unidos, Australia, Canadá, Bélgica, entre otros países. Esto sí persiste en los bombardeos contra los hermanos musulmanes. Bajo el título, hasta que llegó el castigo, el video comienza con imágenes de los medios de comunicación sobre los atentados de París. Posteriormente, Lampasó advertencias vertidas por varios yihadistas jóvenes que no se identifican. Uno de ellos instó a los creyentes a seguir el ejemplo de sus hermanos franceses y atacar a los infieles en sus propios países. Otro de los yihadistas armado sugirió que los ataques pueden ser realizados con artefactos explosivos, disparos, cuchillos, coches bomba y piedras. Este video fue difundido después de que las fuerzas francesas bombarderán de forma masiva el fogo principal en Siria del Estado Islámico. Otro de los yihadistas que dirige su mensaje a sus seguidores nacidos en Francia, les pide jure libertad si sus creencias son verdaderas. Además, se agrega que en territorio francés hay armas, autos y objetivos para atacar. Señala que hasta hay veneno disponible para envenenar el agua y la comida de los enemigos de Alá. Así que envenenen el agua y la comida de al menos uno de los enemigos de Alá. Informó Jorge Gutiérrez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.